5 curiosidades en COD MOBILE Número 1, el bug del purificador. Para ponerlos en contexto muchachos, cuando atacamos a un jugador con el purificador y dejamos de atacarlo, el efecto de quemadura, por decirlo de alguna manera, dura aproximadamente un segundo y se pasa, deja de causarle daño al enemigo. En el ejemplo que les estoy enseñando, se puede ver que cuando dejo de atacar, el efecto de quemadura deja de causar daño. El problema está cuando derribamos a un jugador utilizando el purificador. A este jugador que acabamos de derribar, el efecto de quemadura no se le va a quitar. El efecto se pasa, vuelve a aparecer y le sigue causando daño constantemente hasta que este jugador es eliminado. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Les parece que es un error o creen que el purificador fue diseñado de esta manera? Como lo dije al inicio, para mí esto es un bug, pero al final esa solo es mi opinión. Número 2, el vehículo más peligroso de COD MOBILE. Actualmente la aeromoto se ha convertido en el vehículo más peligroso actualmente en el juego. Ya habíamos pasado por esta situación con otro vehículo, pero realmente la aeromoto. En la actualidad es la única que es capaz de derribarnos con un solo choque. Así que hay que tener muchísimo cuidado con este vehículo, porque el vehículo deportivo anteriormente hacía lo mismo, pero lo nivelaron para que ya no cause tanto daño. Ya que ese también nos derribaba de un solo golpe o de un solo choque. Si comparamos el daño que hace el camión, pues bueno, el camión es un vehículo muy pesado y en ocasiones ni siquiera causa daño. Si antes de recibir el impacto del aeromoto solo tenemos 250 puntos de vida, la verdad es que no vamos a poder sobrevivir al golpe que genera esa moto, porque este vehículo nos quita 250 puntos de vida. La única manera de sobrevivir al impacto es equipándonos un blindaje cinético. De esta manera logramos conseguir 300 puntos de vida y cuando el vehículo nos choca quedamos solo con 50 puntos de vida. Confirmando de esta manera que la cantidad de vida que nos quita el aeromoto son 250 puntos con cada golpe. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Les parece bien que esta moto cause tanto daño o les parece que es algo que está muy desbalanceado? Punto número 3. Conducir fácil la aeromoto. Estoy seguro que todos han intentado utilizar la aeromoto, pero terminan chocándose con todo lo que encuentran justamente como me ocurrió a mí. Y es que conducir este vehículo no es tan fácil y aunque con práctica se puede mejorar, si lo comparamos con los demás vehículos, pues este es un poquito más complicado. Y el problema pueden ser los botones, el joystick y el botón de acelerar. Si ustedes utilizan el mismo sistema de conducción que utilizo yo, el joystick y el botón de acelerar, pues vamos a cambiarlo. Vamos a las configuraciones, al apartado de ajustes de vehículo y vamos a seleccionar la configuración A. Vamos a seleccionar esta opción de botones donde solo nos aparecen flechitas. Y la verdad es que la experiencia de conducción mejora muchísimo. Yo diría que mejora la experiencia de conducción en la aeromoto como un 50%. Es mucho más fácil evadir los obstáculos, hacer las curvas y obviamente dirigir la moto hacia un objetivo si lo que quieren es atropellar a alguien. Yo solo les recuerdo que si el video les está gustando y la información les parece útil, no olviden dejar su like y suscribirse para que no se pierdan el resto del contenido. Parceros, quiero invitarlos a mi canal secundario donde subo gameplays con memes, muchísimos memes y pues obviamente todo el contenido es exclusivo de ese canal. Es decir, no se reutiliza en el canal principal. Si me quieren apoyar, les estaré dejando el link de mi canal secundario en el comentario fijado. Número 4. Mirar a través del humo. Este video lo vi en TikTok donde decían que podíamos arrojar una granada de humo, luego entrar al humo, apuntar con un sniper y de esta manera íbamos a poder ver al enemigo y él no nos iba a poder ver a nosotros. Así que quise replicar lo mismo y como ven, en algunas ocasiones sí puedo verlo, en otras no, pero básicamente vamos a ver qué es lo que ocurre desde otra perspectiva. Vamos a ver cómo se ve el enemigo al hacer este mismo truco, entre comillas, para ver si funciona o no funciona. Quiero aclararles que cuando mi personaje recibe daño es porque el otro enemigo me está viendo a través del humo. Así que yo hice lo mismo, lancé la granada de humo con el otro personaje, apunté y le disparé porque sí se veía al primer intento. Luego el humo al moverse empezó a revelar mi posición, dejaba que se viera la silueta de mi personaje, con lo cual podría decir que nosotros estábamos muy en el bordo del humo donde ya se iba a terminar la cobertura del humo y pues precisamente por esto era que podíamos ver al enemigo. Se podría decir que es una verdad a medias o que es un truco que no siempre funciona porque en ocasiones íbamos a estar ocultos y en ocasiones sí nos vamos a ver. Número 5, cómo tener armas de drop al inicio de la partida. Ya sé que muchos conocerán esto porque esto fue tendencia al inicio de la temporada pero hay que dejarlo aquí para los futuros jugadores que vayan llegando. Vamos a caer en el Instituto de Investigación Militar, en esta parte del mapa vamos a ir al centro donde tenemos unos paneles de control. Nos aparece un botón que dice uso 10 de 10, podemos utilizar este dispensador 10 veces. Cada vez que lo utilicemos este dispensador nos va a dar loot de buena categoría pero de forma aleatoria y luego de esto tenemos que esperar a que vuelva a cargar para poder utilizarlo. En este caso me salió un lanzallamas que no es tan fácil de encontrar. En esta oportunidad me tocó utilizar el dispensador 5 veces para que saliera el arma personalizada. En la mayoría de las ocasiones suele salir en los tres primeros usos pero en ocasiones puede tardar así que esto es completamente normal. Como ven aquí está mi arma personalizada la que yo tengo en la casilla número 1 porque es importante que entiendan eso. No les va a salir cualquiera, les va a salir la que ustedes tienen en la casilla número 1. En este caso yo tengo la HBR porque fue la última que utilicé en un video y esa es la que sale, la que está en la casilla número 1, no en la casilla especial. No quiero que se confundan por eso lo estoy explicando para que esto quede claro. Como siempre si les gustó el video no olviden dejar su like y suscribirse para que no se pierdan el resto del contenido. Por aquí les estaré dejando otro video recomendado que también les puede gustar. Si quieren seguir apoyándome no olviden pasar por mi canal secundario, si les gusta el contenido se suscriben y si no les gusta pues pueden continuar con su vida. Gracias por todo el apoyo parceros.